Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para ver un poquito de lo sucedido en la jornada. Ayer en el mundo de la NBA tuvimos dos palizas en la jornada, dos partidos y la verdad que los dos se resolvieron con mucha diferencia. Fue una gran victoria de Oklahoma sobre Dallas, la verdad que lo pasó por arriba el equipo del Thunder a los Dallas Mavericks y también fue una gran victoria de Boston sobre Cleveland, ¿no? En una serie que tiene una pinta de 4-0 que se cae por todos lados, tiene mucha pinta de que muy poca cosa va a poder hacer Cleveland. Me da a mí la sensación, Boston está muy bien, sigue muy bien, sigue muy sólido y Oklahoma también, ¿no? Un poquito de lo mismo, sigue muy bien, Oklahoma no ha perdido todavía, va 5-0 en estos playoffs. La verdad que han dado muestra de ser un gran equipo también. Realmente vamos a hablar de todo esto, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo aunque arrancamos exactamente con el partido de primera hora. Gran victoria, grande Boston sobre Cleveland Cavaliers, 120 a 95. Fue un partido, la verdad, que al principio fue medio parejo, o al menos no digo que medio parejo porque la verdad que Boston siempre estuvo mejor, pero Cleveland andaba ahí en la vuelta, digamos. Nunca se alejaba tanto, siempre estaba 10 puntos, 12 puntos, una cosa por el estilo hasta que en el último cuarto ahí Boston como que apretó un poquito, los triples empezaron a caer un poquito más y el equipo ahí empieza a sacar una diferencia sustancial y termina llevándose el partido por 26 puntos. La verdad que Boston es una aplanadora, realmente es una aplanadora. Está jugando muy bien el equipo de los Celtics, está jugando realmente muy bien. Y Cleveland, que viene con muchas dudas, porque la serie contra Orlando fue mala, las cosas como son. O sea, contra Orlando uno podía llegar a esperar otra cosa de Cleveland Cavaliers. Fue mala esa serie de Cleveland y encima con todo el cansancio que Cleveland tiene, por si fuera poco, todo lo que les tocó sufrir contra Orlando, todo ese cansancio se acumula mientras que Boston viene descansando desde hace rato y la verdad que complicado, complicado para Cleveland. En este tipo de series además, en este tipo de situaciones, lo ideal muchas veces sería que el equipo que viene con más cansancio, entre comillas, pueda llegar a llevarse el primer partido por una cuestión quizás de ritmo muchas veces. Hay veces que los equipos, en este caso Boston Celtics, tuvo 5 o 6 partidas sin jugar, creo que hasta un poco más, no recuerdo si no fue 6, creo que fueron 6 completos, porque jugó el miércoles pasado Boston y bueno, ahora juega ayer martes, 6 días completos sin jugar. Muchas veces lo que pasa es que a esos equipos les falta un poquito de ritmo o pueden caer un poquito en eso, entonces bueno, Cleveland viene con cansancio pero con un poquito más de ritmo. Eso pasa, eso se da a veces que el equipo que por ahí viene entre comillas más cansado pelea o se lleva el primer partido. Ni siquiera eso para Cleveland, o sea, ya desde el minuto 1 Boston dejó clara la situación y ahora, de ahora en más, la verdad que para Cleveland va a ser cada vez más difícil porque cada partido más es un partido en el que Boston ya está de vuelta en ritmo porque ya jugaron un partido, ya están todos bien de vuelta, ya están todos con ritmo de competencia y además con mucho más descanso. No sé yo cómo va a ser Cleveland para dar vuelta a esta situación, la verdad que me parecería bastante, bastante curioso. No hay que sobre reaccionar a los primeros partidos, también lo digo, ¿no? Tranquilidad, que los primeros partidos muchas veces lo ganan a tal cual equipo pero después la serie se puede seguir dando vuelta, pero la realidad es que a priori pareciera complicado vislumbrar que Cleveland pueda llegar a hacer algo al respecto. Boston realmente está muy bien, los play-offs de Boston son muy buenos. Más allá de ese accidente que tuvieron en el segundo partido contra Miami, el resto de partidos de Boston son todos muy buenos. La verdad que son todos buenísimos, son todas palizas, son todos partidazos, lo que demuestra que Boston, bueno, es un equipo que sigue siendo súper candidato a todo, ¿no? La gente creo que se ha olvidado un poco de Boston, es como que se han ido un poco para el oeste y se han quedado mucho con Minnesota, que obviamente está muy bien. La gente empieza a hablar un poquito de Oklahoma, a mí me encanta, obviamente me parece fantástico. Pero no se olviden de Boston, que Boston es el mejor equipo de la temporada regular y es un equipazo también, y está jugando, reitero, muy bien, muy, muy bien. Realmente Boston Celtics está a un nivel brutal, Jalen ha hecho unos play-offs magníficos, la verdad que los play-offs de Jalen son muy buenos y ayer volvió a repetir un muy buen partido, 32 puntos en este caso para él. Bien acompañado por Tatum, que metió 18 puntos, no tiró especialmente bien Tatum ayer, pero colaboró con 11 rebotes, con 5 asistencias, con 3 tapas, igualmente 18 puntos. Fue de los mayores más menos del equipo también, un más 18 con el engancho, o sea, fue un buen partido en general de Tatum también. Bien, obviamente Horford como siempre colaborando, siempre Horford tiene partidos, por lo menos correctos siempre, o sea, siempre te va a dar una mano, siempre lo va a hacer bien, siempre va a estar correctamente, y ayer no fue la excepción. 3 de 7 de campo para él, 7 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 0 pérdidas de balón, defendiendo bien. La verdad que buen partido una vez más de Horford. Buen partido también de Hugh Holiday, y la verdad que Hugh lo hace bien también, 14 puntos para él, 6 rebotes, 1 par asistencias, correcto partido de Hugh, correcto partido de Hugh, pero la verdad que hay que hablar de Derrick White, lo de Derrick White es increíble, la explosión que ha tenido Derrick White en estos playoffs, miren que ya venía bien, a ver, ya el año pasado Derrick White jugó muy bien, la temporada de Derrick White fue buena, la verdad, o muy buena podemos decir, pero los playoffs que está haciendo Derrick White es que son de locura, son realmente una barbaridad, es escandaloso. Ayer 25 puntos metió el tipo, tirando además 9-16, unos porcentajes tan buenos, 7 de 12 desde el triple, 7 de 12 desde el triple Derrick White, una barbaridad, la verdad lo de Derrick White ha sido la sorpresa positiva, más positiva de estos playoffs, si se quiere que se podía llegar a esperar, porque la está rompiendo toda, reitero, venía jugando bien Derrick White, el año pasado jugó bien Derrick White, pero estos playoffs son como, no sé, consagratorios completamente, ¿no? Como decía este tipo, no sé, hay que darle un contrato máximo o algo, porque es una locura, es una barbaridad lo que está jugando Derrick White, se va a llevar un buen contrato cuando tenga que renovar, no va a ser un máximo, no va a ser un máximo, pero se va a llevar un muy lindo contrato a la par del The Shrew o algo por el estilo, porque es un jugador tan bueno y tan clave para estos Boston Celtics también, mucho cuidado con Boston, Boston sigue ahí ganando bien, siguen esperando que vuelva por Zingis, pero con este ritmo la verdad, yo les decía, no hay mucho problema, yo no creo que Boston tenga problema para esperar que vuelva por Zingis hasta las finales de la NBA, porque yo no creo que nadie le vaya a ganar a Boston en el este, la verdad que no, en el oeste igual sí, en el oeste capaz que Minnesota, bueno que viene muy bien, Oklahoma, puede ser, pero en el este no le va a ganar Cleveland ni de casualidad, creo yo, y tampoco creo que Knicks o Indiana tengan suficiente para ganarle a Boston, no me da esa sensación, la verdad yo creo que van a llegar bastante tranquilos a las finales los Celtics, entonces mientras esperen un poquito que vuelva por Zingis, que obviamente es muy importante, pero que se tome su tiempo, no creo que haya mucho drama, Boston está muy bien y tiene gente que entra y lo hace bien también, porque la verdad que reitero, o sea, lo de Horford es espectacular y cada vez que está en cancha es una garantía, pero después, Cornet entra un rato y la verdad que lo hace bien, Cornet cuando le toca entrar, rinde, cumple bastante correctamente, 4 puntos 10 rebotes para el 6 de ellos ofensivos además, Tillman lo tienen ahí en el fondo del banco de suplentes, pero cuando entra, cada vez que entra lo hace bien también, no hay mucho inconveniente, y esto es lo que pasa, es lo que pasa cuando vos tenés un muy buen equipo, un equipo que juega muy bien, cuando vos tenés un equipo que está bien engrasado, que funciona correctamente, todo, etcétera, etcétera, vos metés a cualquiera en cancha y ese cualquiera va a jugar medio bien, va a jugar de más o menos bien para arriba, seguro, porque el equipo funciona, porque todo va bien, porque los descalabros que pueda tener cada jugador, digamos, son complementados por sus compañeros, son en este caso maquillados por sus compañeros, entonces no hay problema, vos ponés a un jugador más o menos y el jugador seguramente va a subir su rendimiento, cosa que no pasa en otros equipos, en equipos que juegan mal, vos metés al mejor jugador y va a jugar mal seguramente también, Boston está tan bien diseñado todo y está todo tan perfecto en Boston, mucho mérito a Mazula también, mucho mérito a Mazula también, que está haciendo un gran trabajo esta temporada, me ha gustado muchísimo Boston este año, la verdad que funciona todo fantásticamente bien y no me quiero olvidar de Peyton Pritchard, Pritchard la viene rompiendo también, 16 puntos para él, en este caso, 5 rebotes, un par de asistencias, la verdad que la rompió también Pritchard en este caso, viene haciendo también una muy buena temporada Pritchard, sobre el final sobre todo, el año pasado ni lo usaban, sobre el final sobre todo Pritchard lo ha hecho muy bien, desde más o menos desde enero por aquí hasta esta parte, Pritchard ha dado un subidón grande, el último par de meses fue especialmente bueno, y estos play-offs son muy buenos también de Pritchard, la verdad que está jugando muy bien, me ha gustado un montón, Boston sigue súper sólido, bien desde el triple, tirando bastante pero tirando muy bien, perdiendo pocas pelotas, también importantísimo para Boston eso, solamente 6 pérdidas de balón en todo el encuentro, es muy poco realmente, lo hicieron muy bien, Pritchard reboteando bien, defendiendo bien, atacando bien, Boston una aplanadora en el día de ayer, Cleveland por otra parte, bueno, Donovan Mitchell la figura del equipo, como suele ser habitual, como decimos siempre prácticamente, el resumen del partido de Cleveland siempre más o menos es el mismo, Donovan figura del partido, espectacular partido para él, el resto no lo acompañó mucho, siempre digo lo mismo más o menos cuando hablo de Cleveland, pero es la realidad, o sea, partido a partido medio que se repite esa situación, Donovan Mitchell la figura del equipo en el día de ayer con 33 puntos, 12 de 25 de campo, buenos porcentajes en general, la verdad, 6 rebotes sin consistencias, buen partido Donovan Mitchell, buen partido en general de Evan Mobley, también Mobley me gustó, jugó bastante, bastante bien, 17 puntos para él, 13 rebotes, me gustó en la línea general de Mobley, el resto no acompañó nada, la verdad, el resto no acompañó nada, muy mal partido Max Struz, 2 de 8 de campo apenas para él, Okoro me gustó más o menos, Okoro no fue de lo peorcito, pero tampoco jugó un gran partido que digamos, no me gustó nada Garland, Garland sí que no me gustó nada en el día de ayer, flojísimo partido otra vez de un Darius Garland, que la verdad que ha quedado muy en el debe, esta temporada ha quedado muy, muy, muy en el debe, y después desde el banco nada, muy mal partido de Lebert, muy mal partido de Sam Marble, muy mal partido de Marcus Morris, la verdad, un horror, un horror lo de Cleveland, le falta ya retalent a Cleveland, es cierto, podemos ponerlo ahí en consideración también, pero no es excusa, la verdad que Cleveland juega muy mal, Cleveland es un equipo que le pasaría todo lo contrario que yo les decía que le pasa a Boston Celtics, estoy seguro que vos pones a Cornette en Cleveland y sería un desastre, sería el peor jugador de la historia, porque juega muy mal Cleveland, está realmente muy mal, y esta temporada ha sido una temporada complicada para el equipo, yo creo que se vienen cambios en este equipo, porque ha sido, por más que hayan pasado de ronda, y todo, la temporada es medio decepcionante, hay que ver cómo terminan contra Boston, a ver si por lo menos pueden robar algún partido, yo veo la verdad imposible que pueda pasar, o sea, le doy literalmente un 0,1% de chance a Cleveland de pasar de ronda, literal, no creo que tengan más que eso, si llegan a pasar, bueno, sería increíble, pero hay que ver si se pueden robar algún partido, por lo menos, si caen por lo menos con la frente medio en alto, eso sería una cuestión, si por lo menos pueden llegar a maquillar un poco el resultado, pero tiene pinta de que van a perder todos los partidos por paliza, y que va a estar muy complicada la situación, se vienen cambios seguramente en Cleveland, va a tener un nuevo entrenador el equipo el año que viene casi seguro, y algunas cosas van a tener que hacer, porque este equipo la verdad que no funciona, y no ha funcionado durante todo el año, todo el año ha sido flojo Cleveland y se nota, se nota muchísimo, realmente es un equipo que no ha estado a la altura, no ha estado a la altura y ayer menos que menos, claramente menos que menos, y por otra parte, a segunda hora, partidazo en este caso, de Oklahoma City, que le ganó también con mucha diferencia a los Dallas Mavericks, dos tiempos muy diferentes, la verdad, dos tiempos muy diferentes, un primer tiempo bastante peleado en general, primer cuarto, primer cuarto y medio incluso, porque hasta mitad del segundo cuarto del partido fue muy peleado, el partido fue completamente de tú a tú, pasaba a ganar uno, pasaba el otro, pasaba uno, pasaba el otro, siempre por dos, tres puntos de diferencia como máximo, o sea, siempre estaban ahí, fue un partidazo ese primer tramo del encuentro, pero en el final del segundo cuarto, el equipo de Oklahoma City empieza a sacar un poquito de diferencia, la verdad que Oklahoma ahí lo hizo muy bien, apareció ya y en todo su esplendor, la verdad que sacó una ventaja interesante, empezó a construir una ventajita que bueno, nos mostraba que Oklahoma estaba un poquito mejor dentro, de todo digamos, cuando veíamos el principio del partido, la verdad que Oklahoma estaba flojo, no metía una, estaba complicado, y aún así uno veía que en medio estaban en partido dentro de todo, tampoco que fue un gran partido de Dallas en ese primer momento, pero Oklahoma como que pareciera, parecía tener un techito un poquito más alto, y la verdad que cuando Oklahoma le empezaron a entrar un poquito más los tiros, sobre todo los triples, que al principio le costó un montón, ahí empezó a sacar diferencia, en el segundo cuarto, por otra parte, bueno, la pólvora se le mojó completamente a Oklahoma en el primer tramo de ese segundo tiempo, aquí en el primer tramo del tercer cuarto, se le complicó a Oklahoma tanto, así que Dallas se pone a uno nomás, se pone a un punto nada más, ahí en este momento, Daishino pide minuto, y de ahí en más fue un aluvión, de ahí en más Oklahoma fue un aluvión total, lo pasó por arriba completamente Oklahoma City de ahí en más, primero le saca 15 puntos, bien rápidamente le saca 15 puntos, Kid pidió minuto y todo, no es que Kid se durmió, no, 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 Kid le pidió minuto, dijo cosas a sus jugadores, todo, pero el equipo no daba respuesta, y después el último cuarto fue más avasallante todavía, termina sacando 25 puntos de ventaja, en este caso la diferencia termina siendo de 22 sobre el final, fue realmente aplastante, luego Oklahoma en el último tramo de partido fue aplastante, en el segundo tiempo en general fue aplastante la verdad, sobre todo desde mediados del tercer cuarto en adelante, lo pasó por arriba, partidazo realmente de Oklahoma, partidazo realmente de Oklahoma que pega primero, curioso que a Jason Kidd se le dan muy mal los primeros partidos, los pierde creo que todos, es increíble como técnico estoy hablando, es bien curioso eso, pero me parece importante esto para Oklahoma también, por un par de cositas, me parece una victoria muy importante de Oklahoma, por primero porque son un equipo muy joven, y arrancar pegando primero, o sea no estar abajo en la serie me parece muy clave, para un equipo tan joven, la gente siempre dice, bueno pero Oklahoma es joven, no sé qué, tema experiencia, bueno yo creo que la experiencia está un poco sobrevalorada, en un punto me parece que la gente le da como mucho a eso, y por ahí no es para tanto, pero sí que es cierto que un puntito puede llegar a tener de importancia, un puntito sí que puede llegar a tener medio ahí, en un equipo que está muy parejo con otro, por ahí la experiencia puede sacar un porcentaje menor de diferencia, y puede inclinar un pelín la balanza, puede ser, bueno pegar primero pero Oklahoma era clave a partir de eso, era muy importante arrancar bien, porque claro si arrancabas, si llegas a perder el primer partido de local, te empiezan a temblar las piernas un poco, se empieza a entreverar un poquito todo, la verdad complicado, evidentemente podía haber sido complicado, pero no solo ganan, sino que además ganan muy bien, por lo que el equipo ya se infla, el equipo está bien arriba ahora mismo, el equipo sube en la moral un montón, en la química el equipo un montón, más todavía de lo que ya venían con un 4-0, pero reitero, un 1-0 abajo, medio que te desconcierta un poquito, Oklahoma ganó, y ganó muy bien, y ya de por sí, por más que pierdan el próximo partido, van a estar 1-1, que al fin y al cabo tampoco es que estás abajo de la serie, entonces a partir de esto, Oklahoma importantísimo, el hecho de haber ganado este primer partido, y la otra cuestión, es por exactamente lo mismo que yo les comentaba, de Boston Celtics, es cierto, Oklahoma viene más descansado, Dallas venía medio cansado, porque jugó 6 partidos contra Clippers, mientras que Oklahoma barrió a los Pelicans, es evidente que tiene un poquito más de cansancio acumulado Dallas, tuvieron 4 días igualmente para descansar los Mavericks, tuvieron algunos más, los Oklahoma City Thunder, entonces, eso lo que puede hacer, es que en el primer partido, Oklahoma pueda estar un poquito más falto de ritmo, porque hace un montón que no juega, Oklahoma realmente, no sé ni cuándo fue la última vez que jugó, no sé si no fue, hace más de una semana incluso, creo que fue la semana anterior, o hace incluso hasta más, me voy a fijar, porque realmente no me acuerdo, cuándo jugó Oklahoma el último partido, aquí, cuándo fue esto, no me acuerdo ni cuándo fue esto, el día 29, fíjense ustedes, el 29, lunes 29 de abril, pasó un montón de tiempo, hace como 8 días que no jugaba Oklahoma, eso lo que puede hacer, es que te haga faltar un poquito de ritmo de competencia, Dallas por lo menos, venía un poquito más cansado, sí, pero con más ritmo, eso también ahora se corta, de aquí a los próximos, todos los partidos que haya de aquí en más, Oklahoma ya está con ritmo, y Dallas ya está más cansado también, entonces, eso también era un factor muy clave, para ganar este primer partido, me parece que Oklahoma ayer ganó por todos lados, y además dejó muy claro, que Oklahoma es un gran equipo, porque había mucha gente que lo seguía, subestimando, que Pelicans no es gran cosa, decía, le buscaban la vuelta de todas las maneras posibles, como para subestimar a Oklahoma, lo siguen subestimando, y lo siguen subestimando, y lo siguen subestimando, es increíble, me parece alucinante, pero incluso después de haber ganado por 22, sigo viendo gente que lo sigue subestimando, me parece surrealista, pero bueno, la verdad, bien por Oklahoma igualmente, lejos de todo eso, ellos tienen que seguir haciendo su juego, porque son un equipazo, y muchas de las cosas que la gente decía, que iban a pasar, claramente no pasaron, ¿por qué pasa esto? porque la gente no vio a Oklahoma en todo el año, entonces, hay muchos fanáticos de Dallas, que por ejemplo decían, la lucha reboteadora, la ganamos seguro, con Gafford y Lively, y no sé qué, la ganamos seguro, no la ganaron, no la ganaron, ustedes no vieron jugar a Oklahoma en todo el año, y no tienen ni idea, que Oklahoma es un correcto equipo reboteador, no es el mejor, pero es un correcto equipo reboteador, y no solo, no ganó Dallas, la lucha reboteadora, sino que la perdió, y la perdió con diferencia, miren, 52 rebotes tomó el equipo de Oklahoma, 52 contra 39, la perdió por escándalo, la lucha reboteadora de Oklahoma, la perdió por escándalo, entonces, reitero, lo que tienen que hacer es ver un poquito más a Oklahoma, y no tanto, a sus equipos obviamente mírenlos igual, pero no menosprecien a los rivales, y no tienen ni idea de cómo juegan sus rivales, porque la verdad, todo lo que yo les, yo les comentaba ayer en el video de, de, de claves del partido, no se queden con que Oklahoma va a perder los rebotes, con una claridad contundente, recontra donde esté, porque no, seguramente que Dallas pueda tomar algún rebote más, que ayer eso no pasó, pero creo que es más parejo de lo que muchos pensaban, y otra de las claves, que yo les comentaba también en el día de ayer, era Giddy, Giddy fue una clave negativa, para Oklahoma claramente, yo les decía, Giddy es una clave, porque seguramente que Dallas lo va a dejar tirar a Giddy, seguramente que Dallas lo va a dejar tirar a Giddy, le va a dejar espacio como para que Giddy haga lo que quiera, y realmente sí, así fue, así fue, Giddy, eh, tuvo todo el espacio del mundo para hacer lo que quiso, y tiró muy mal, tiró muy mal, lo que tiene de bueno Oklahoma, que a mí me gusta un montón, es que tiene un técnico que no tiene problema en sacar al jugador si está mal, entonces Giddy jugó solamente 16 minutos y pico, pero jugó muy mal, fue realmente una de las claves negativas del equipo al fin y al cabo, de un equipo de Oklahoma que ganó al fin y al cabo por 22 puntos, jugando normal también, porque tampoco fue un partidazo de Oklahoma realmente, me dejó la sensación a mí que fue un partido totalmente normal de Oklahoma, fíjense ustedes por ejemplo, 2 de 9 para Dort, 2 de 9, Shalen Williams, 6 de 15, 1 de 4 para Giddy, lo que les decía, después sí que desde el banco el equipo tuvo algunas alternativas bastante buenas, que sí que aparecieron, pero fue un partido de Oklahoma en ataque correcto, fue un partido correcto, pero que es mejorable incluso, y en defensa este equipo de Oklahoma es buenísimo, es buenísimo este equipo de Oklahoma, Dallas tiene mucho trabajo que hacer, Dallas tiene mucho trabajo que hacer si quiere dar vuelta a esta situación, Oklahoma es mucho mejor equipo de Clippers sin Kawhi, Clippers sin Kawhi es un equipo muy malo gente, de esa cuenta, Clippers sin Kawhi es un equipo horrible, es un equipo que pelearía casi que tanquear, así nomás, o sea, yo sé que está Harden y todo, y Paul Short, pero sabemos que en playoffs se desaparecen completamente, pero Clippers sin Kawhi es un equipo flojísimo de verdad, flojísimo en serio, y la verdad que Dallas hizo unos buenos últimos partidos y todo, pero ayer volvió a ser el Dallas de los primeros partidos de la serie anterior, a decir verdad, fue un equipo súper flojo, me dejó muy, muy mal Dallas ayer, yo esperaba otra cosa, reitero, para mí, yo lo dije, para mí era favorito a Oklahoma City, yo lo veía mejor a Oklahoma, realmente, y lo veo mejor a Oklahoma, pero yo pensé que Dallas por lo menos iba a luchar, iba a pelear el partido, pero Dallas no está bien, Dallas es un equipo que juega bastante, bastante mal, realmente juega muy mal, y ayer, bueno, volvió a jugar muy mal, como ha sido la tónica prácticamente de toda la serie contra Clippers, en el que Dallas, salvo los últimos dos partidos, después de los tres partidos, todo lo jugó muy mal, la verdad, entonces, hay que ver qué pasa con Dallas, puede todavía, no es que está terminada la serie, ni mucho menos, para nada, o sea, el hecho de que haya ganado Oklahoma con una diferencia, no implica que la serie esté terminada, falta un montón de serie, Dallas tiene a Luka Doncic, Dallas tiene a Kyrie Irving, Dallas tiene un gran equipo también, y puede todavía dar vuelta a la situación, pero mucho va a tener que mejorar Dallas, mucho va a tener que mejorar Dallas, para ganarle cuatro partidos a Oklahoma, muchísimo, para ganarle un par de partidos a Oklahoma, mucho va a tener que mejorar Dallas, para ganarle la serie, va a tener que mejorar, una barbaridad, realmente, de cara a lo que se viene, Oklahoma tuvo en el día de ayer, un muy buen J. Lewis Alexander, otra vez, como siempre, o sea, locura total la temporada de Jai, 29 puntos para él, 9 rebotes, 9 asistencias, partido superlativo de Jai, otra vez, como suele ser habitual, un candidatazo al MVP, seguramente segundo en la tabla general, justamente hoy se sabe quién es el MVP, seguramente lo será Jokic, el segundo seguramente en la tabla será Jai, la verdad que Jai ha hecho una temporada magnífica, y sigue jugando increíble, día sí y día también, por otra parte, Holmbring, que algunos lo trataban de blandito, o lo que sea, la verdad que hizo un partidazo, jugó muy bien Holmbring en el día de ayer, muy buen partido Holmbring, 19 puntos para él, 7 rebotes, 3 tapas, un par de robos de balón, la verdad que jugó un partido brutal, Holmbring tomó 4 rebotes ofensivos además, muy 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 buen partido Chet Holmbring, pero muy muy buen partido, realmente dominó completamente el costado ofensivo del equipo de Oklahoma, y en defensa también lo hizo realmente muy pero que muy bien, por otra parte, Jalen Williams, Jalen Williams jugó un partido horrible, la verdad, hasta que llegó el último cuarto, el chico este es increíble, o sea, creo que nunca había algo igual, creo que nunca había algo así, jugó muy mal Jalen Williams todo el encuentro, todo el encuentro, pero este chico es llegar el último cuarto, y se transforma, es el que es el jugador más clutch que yo vi en mi vida, o sea, no sé si vi algo igual, en mis 33 años de vida, no sé si vi algo igual a este chico, es impresionante, o sea, y toda la temporada fue así, no es que fue algo puntual de ayer, no, 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 toda la temporada es así, los primeros tiempos el tipo, la verdad, puede ser un jugador común y corriente, normal, no das dos pesos por él, pero llega el último cuarto, y el tipo se transforma de una manera que es alucinante, terminó con 18 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, jugó un partidazo, a final de cuentas también, no jugó bien Dort en ataque, eso sí, en defensa lo hizo espectacularmente bien Dort, gran partido de Dort en defensa, flojo partido de Dort en ataque, por eso les digo que Oklahoma todavía tiene mucho que mejorar también, y tiene un techo bastante más alto del de ayer, Dort terminó tirando 2 de 9 por ejemplo, no es un buen número, Jalen Williams, que como les digo, o sea, terminó tirando 6 de 16, sí, hizo un muy buen último cuarto, pero los tres primeros no fueron tan buenos, tiene también para mejorar esos números por allí, Giddy jugó especialmente mal en el día de ayer, por eso les digo, o sea, Oklahoma tiró sí, 45% desde el triple, que hay que decir que Oklahoma es de los mejores equipos tiradores de la NBA, también, no es casualidad, o sea, no es que tiró así, no va a tirar nunca más así, es probable que sigan tirando parecido, un poquito menos, pero parecido, es un muy buen equipo tirador Oklahoma, pero tiró 45% de campo, o sea, no es que tiró, no es que le salió todo, que jugó un partido perfecto, no, 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 Oklahoma todavía tiene para seguir mejorando todavía, lo que tiene Oklahoma también es un banco de suplentes que ayer apareció de gran manera, porque fue realmente un gran partido de Jalen Williams, que como les digo también, o sea, había mucha gente de Dallas que estaba como muy alta, al pendiente de los rebotes y todo esto, y la verdad que Jalen Williams jugó muy bien, entró Jalen Williams, y lo hizo de muy buena manera, terminó con 11 puntos, con 9 rebotes, con un par de asistencias, hizo un buen partido Jalen Williams, no fue menos que Gafford, ni que Levely, ni que ninguno de esos que tiene Dallas por ahí en la vuelta, la verdad que no, Jalen Williams jugó un gran partido realmente, por otra parte, Isaiah Joe, metiendo triples como suele ser habitual, jugó un buen partido también, Kazun Wallace entró también bastante bien, y el que me encanta es Wiggins, Aaron Wiggins es un jugadorazo, para mí debería jugar de titular prácticamente, no creo que vaya a Camero, que el Home City ya está a altura de la temporada, de la alineación, pero para mí Wiggins tiene que jugar mucho más, y Giddy menos, Giddy menos, ayer jugó poco Giddy, la verdad, debería jugar algunos minutitos más Wiggins todavía, porque es buenísimo, me encanta este chico, es impresionante, 16 puntos de ayer para él, 5 rebotes, un par de asistencias, la verdad que jugó un gran encuentro, gran encuentro de Aaron Wiggins, gran encuentro realmente, 3 de 4 de triple, 5 de 7 de campo, la verdad que jugó muy bien, lo hizo de gran manera, a decir verdad, fue una pieza clave, en la victoria del equipo de Oklahoma City Thunder, también en la jornada de ayer, gran victoria, gran de Oklahoma, una vez más, siguen invictos en los playoff, y cada vez están mejor, por otra parte, el equipo de Dallas Maverick, bueno, muy mal partido de Dallas, la verdad, ayer en Dallas no se salva prácticamente nadie, podríamos llegar a decir, fue un partido bien flojo, bien, bien, bien flojo, parecido a los partidos aquellos que perdió contra Clippers, parecido a aquellos, aquel primer partido, por ejemplo, fue bastante malo, aquel primer partido de playoff, de maps contra Clippers, fue bastante malo, y después el cuarto fue malo también, pero, la realidad es que Dallas ayer tuvo un partido bien flojo, bien, bien, bien flojo, no fue un partido bueno prácticamente de nadie, Irving fue lo mejorcito, creo yo, Irving fue probablemente lo mejorcito, pero partido normal también de Irving, terminó con 20 puntos tirando 7 de 14 de campo, o sea, normal partido totalmente de Kyrie Irving, Luka Doncic jugó mal, la verdad ayer, jugó muy mal Luka Doncic, muy mal, y muy feas actitudes hacia sus compañeros también, la verdad, gritándoles, haciéndoles gestos, aspamentos, o sea, no, no me gusta, no me gusta la actitud de Luka para con sus compañeros, incluso, yo si fuera compañero de Luka, la verdad que no me sentiría muy contento, yo sé que Luka juega muy bien, y los compañeros por ahí, algunos no son tan buenos, pero hay cosas que, no, me parece que se charla en el vestuario, en todo caso, pero, dentro de la cancha, incluso la verdad que un par de gestos hay, que me sorprendió un poquito, la verdad, me sorprendió un poquito para mal de Luka, obviamente, él es muy de hacer gestos en cancha, y de hablar un montón y todo, pero, a los compañeros por favor, una cosa es a los árbitros, pero a sus propios compañeros, complicado la verdad, y ayer además Luka no estaba para reprimir a nadie, porque la verdad que el partido de Luka fue malísimo, realmente, 19 puntos sí, pero tirando 6 de 19 de campo, perdió 5 pelotas, o sea, partido horroroso de Luka en el día de ayer, me gustó un poquito de a ratos Daniel Gafford, de a ratos jugó medio bien, de a ratos jugó muy mal, también hay que decirlo todo, de a ratitos Gafford fue un desastre, pero a ratitos jugó medio bien, tuvo sus momentos, tuvo sus altibajos, digamos, en algunos momentos entró de bastante buena manera, PJ Washington la verdad que más o menos también, Derrick Jones más o menos también, está complicado para la verdad, Derrick Jones en ataque no jugó mal, y PJ Washington en ataque tampoco, o sea, tiraron bastante bien ambos, pero en defensa se les complica un poquito más, pasa que Oklahoma es un equipo muy versátil, Clippers era un equipo más fácil de defender, sin Kawhi, con Kawhi era otra cosa en la serie, obviamente, sin Kawhi, Clippers era un equipo bastante fácil de defender, bastante previsible además, Oklahoma no, Oklahoma tiene armas por todos lados, tiene jugadores jóvenes por todos lados, son muy rápidos, son muy atléticos, no son todos viejos como el Clippers, o sea, es un equipo muy distinto, no tiene un pivot tradicional como tiene Clippers en Holmgren, entonces tenés que correr mucho más, tenés que ir más por todos lados, tenés que switchear mucho más, y a Dallas el sol le costó, ayer por lo menos le costó mucho, no sé qué ajuste va a hacer Dallas como para solucionar esa situación, pero ayer le costó mucho, la verdad, extrañaron a Clever seguramente, como ya les comentaba, para mí Clever era una figura muy importante, porque claro, Holmgren sale de la pintura y te complica muchísimo, te complica muchísimo, porque claro, Gafford lo iba a buscar, en este caso a Holmgren, Gafford lo iba a buscar al poste alto a Holmgren, y le complicaba toda la vida, porque claro, Gafford lejos del aro no sirve para nada, Gafford si está muy lejos de la pintura no sirve, o sea, no es un jugador que no te aporta demasiado, porque no es muy rápido, y porque no llega a cubrir las penetraciones de los rivales, entonces claro, Oklahoma jugó con eso todo el partido, y no pudo hacer nada Dallas al respecto, ahí hubiera venido un poco bien quizás Clever, como para solucionar un poquito la situación, no lo tiene Dallas, y es una ausencia que se extraña bastante, la verdad que la extrañan bastante, y desde el banco tampoco tuvo mucha ayuda, entró Lieberly un rato, no jugó bien Derek Lieberly, la verdad, no jugó nada bien Derek Lieberly, después, bueno, George Green no estuvo mal, dentro de todo Green estuvo más o menos correcto, pero no fue suficiente, evidentemente, y Dallas se termina llevando una derrota fea, la verdad que Dallas, Dallas probó medio que todo ayer también, porque jugó en algunos momentos con equipo un poquito más alto, un poquito más bajo, lo intentó, no pudo, la verdad que no pudo en ningún momento Dallas llevarse el encuentro, no lo hizo bien, el primer tiempo nomás de atramito, el primer cuarto y un ratito del segundo, estuvo medio bien Dallas, y partecita pequeña, dos minutos del tercer cuarto, fueron lo mejor de Dallas, pero fue claramente muy superior, el equipo de Oklahoma City, que bueno, logra sacar ventaja, ponerse 1 a 0, y la serie, bueno, ahora veremos cómo se resuelve, pero ayer Oklahoma da un puñetazo sobre la mesa, bien fuerte para todos aquellos, que dudaban un poquito del equipo del Thunder, veremos a ver cómo se resuelve esta situación, si les gustó el video, como siempre, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo, muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, y obviamente nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!